Mi bitch, mi dick, mi bitch, mi dick Si tu quieres ser mi bitch, ven a calentarme la dick Si tu quieres ser mi bitch, ven a calentarme la dick Y busco un yo-yo que pueda activar mi erección Con actitud de actriz, porno y también mucha pasión Somos The Hood Dime si quieres saber como gangsta es tu Busco hoes y las digo bitch, ven a calentarme la dick Las doy alcohol y las digo bitch, ven a calentarme la dick Somos The Hood Dime si quieres saber como gangsta es tu Busco hoes y las digo bitch, ven a calentarme la dick Las doy alcohol y las digo bitch, ven a calentarme la dick La madrugada engancha Tanto hombres como mujeres salen de caza Diseñando sus mejores prendas Ellas se maquillan para engatusar a sus presas El club mola si hay chochas Es lo que yo llamo tener buenas vistas No importa si son gordas o flacas Mientras estemos revueltos como zardinas en lata Que el DJ pinche algo que las vuelva locas Pa' que sea fácil invitarlas a una copa Al principio se cortan Luego te bailan bobaraba y parece que te violan Es la parte que más me gusta Te ponen la polla dura y no se asustan El mundo de la noche no es para santas Aquí todas beben martini, son unas golfas Si tú quieres ser mi bitch, ven a calentarme la dick Si tú quieres ser mi bitch, ven a calentarme la dick Y busco un yo-yo que pueda activar mi erección Con actitud de actriz, porno y también grabación Somos The Hood Dime si quieres saber como gangstas do Busco hoes y las digo bitch, ven a calentarme la dick Las doy alcohol y las digo bitch, ven a calentarme la dick Somos The Hood Dime si quieres saber como gangstas do Busco hoes y las digo bitch, ven a calentarme la dick Las doy alcohol y las digo bitch, ven a calentarme la dick A ellas les encanta llamar la atención Mueven su culo porque quieren ser el centro de atención Sexualmente hay mucha tensión Algunos para romper el hielo consumen alcohol Todas van por todos Si tienes novia que sepas que aquí es donde crecen tus cuernos Hay muchas escenas de celos cuando las botellas se rompen Intervienen los porteros Solo pienso en el día siguiente Que chocho puedo llevarme hoy discretamente Esto parece un escaparate Tengo donde elegir sin repetir en mi frente Todos tenemos hambre Bebemos sangre Y nos alimentamos de carne Nunca cometas el error de amarme Prostituto Mr. Big Dick Puedes llamarme Si tu quieres ser mi bicho y bicho Ven a calentarme la dick La dick Si tu quieres ser mi bicho y bicho Ven a calentarme la dick La dick Con un yo yo Que pueda activar mi nefrión Con actitud de actriz Porno Y tambien mucha pasión Somos The Who Somos The Who Dime si quieres saber como gangstas tu Busco hoes y las digo bitch, ven a calentarme la dick Somos The Who Dime si quieres saber como que estas tu Busco Who's y las digo Bitch Bounce That Sheet Las doy alcohol y las digo Bitch Bounce That Sheet Somos The Who Dime si quieres saber como que estas tu Busco Who's y las digo Bitch Bounce That Sheet Las doy alcohol y las digo Bitch Bounce That Sheet Somos The Hood Dime si quieres saber como quien estas tu Busco homes y las digo bitch Pero nos de chis Las doy alcohol y las digo bitch Pero nos de chis